¿Qué tal amigos de Pueblo FC fans? Bienvenidos, bienvenidos a una hora en franjada más, una hora en franjada más que nos acompaña nuestro amigo Leo Montert. Leo, ¿cómo andas? Hola Robin, buenas noches, buenas noches a todos, saludar al público ya listos y preparados para hablar de este tema que nos apasiona y que nos pone a sufrir también cada semana, los dos conjuntos del Puebla, ¿no? Mucho que analizar. Un poquito de nervios, no falta siempre para el Puebla, siempre están ahí presentes. Emma, ¿cómo andas? Buenas noches. Hoy los dos vienen con algo del Puebla y hoy que yo me puse de camisita, ustedes dicen, no, no, vamos a ponerla del Puebla. No, 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 yo creo que te estás equivocando porque venimos elegantes los tres, cada quien a su manera, nosotros elegantes del Puebla y tú con camisita, pero era el código de vestimenta de hoy. Dijimos elegantes, pero no dijimos con qué, entonces es aceptable. Pero un saludo, Rodri, saludos, Leo, y una semana de empates, a ver qué opiniones traen ustedes, porque yo sí vengo modo filoso el día de hoy. No, bueno, es que es imposible no venir en modo filoso después de los dos partiditos que tuvo el Puebla este fin de semana. Vamos a empezar precisamente por el de Querétaro en este partido que se jugó allá en la Corregidora, un estadio que generalmente al Puebla se le da bien, pero pues se sufre, se sufre para conseguir el empate. Justo, me parece, me parece que es justo. Muchas veces la justicia no acompaña al Puebla y creo que a lo largo del torneo, excepto el partido contra el América, me parece que los resultados del Puebla han sido justos, ¿no, Leo? Sí, bueno, yo pondría ahí nada más el juego de Xolos. Me parece que ahí tampoco merecía perder Puebla, pero sí, como dices, en este partido, bien dicen que en el fútbol no hay merecimientos y muy pocas veces hay justicia, pero en esta ocasión sí se hizo, ¿no? Yo vi un partido muy, muy parejo en donde los dos porteros fueron figuras y lo más adecuado, lo más justo era el empate que al final se termina dando y creo que deja buenas sensaciones, más allá de lo que, de los errores que hay que trabajar, me parece que deja buenas sensaciones. Sobre todo, sobre todo que al final el Puebla, y creo que es lo que rescato de la conferencia de Nicolás Larcamón, que el Puebla no se cayó con el gol. Para cuánto tiempo quedaba en el marcador, uno diría el Puebla, pues va a intentar, pero de este tipo de esfuerzos que le vimos mucho con Juan Reynoso, que eran esfuerzos más pegarse contra una pared que de verdad intentar rodear la pared, ¿no? Me parece que también, en su momento, además lo hemos dicho, a los delanteros que apenas y tienen minutos como lo fue el torneo pasado, el torneo pasado Lale Herrera, el mismo Bernardo Cuesta tampoco, así que digas cuántos minutos tuvo, pues no realmente. Lo mismo Memo Martínez, y pues bueno, Memo ya, aunque se ha generado un penal, ¿no? No voy a decir que con esto ya tiene un gran funcionamiento o es para pedirlo en el once inicial, pero me parece que va sentando bases para futuro. Sí, en esa parte coincido con lo que acabas de decir. Creo que, a diferencia de lo que había sido, como ustedes bien lo comentaron, de Bernardo Cuesta y de Lalo Herrera, pues Memo sale en un momento oportuno, tal vez para él y en su carrera con el Puebla, porque yo veía la transmisión y al principio dudaba de si se podía marcar un penal, porque Memo ya se había pasado. La verdad es que el centro ya había quedado atrás de él, pero ya si te pones a ver detenidamente la jugada, a Memo desde un inicio lo están jaloneando. Entonces, como que ahí queda la duda y dices, bueno, ok, le voy a dar el voto de confianza tanto al árbitro como a Memo, ¿por qué? Porque estaba en el timing perfecto, algo que muchos delanteros adolecen. Entonces, creo que sin duda alguna eso, en esa parte de los recambios, ahora sí vimos un acierto de Nicolás Larcamón, y bueno, muchos decían que por qué el Fido Álvarez estaba en el once, en el once, bueno, perdón, no en el once ideal, sino había sido como el mejor jugador del partido, pero cobrar una pena máxima, no cualquiera la cobra y la ejecuta de buena manera, y yo puedo decir ayer, este chico de la rosa con Pachuca entra de cambio y falla el penal, o sea, entonces, pues bueno, como que también vas entendiendo y dices, ok, los cambios funcionaron. Dirían en mi pueblo, haya sido como haya sido, salió el resultado y para mi gusto fue un empate justo. Sí, estoy de acuerdo. Ahí, por ejemplo, en el tema del penal, es esto que mencionas, que lo están agarrando desde antes y que a lo mejor por ahí, hasta el mismo Memo Martínez tiene un poco de manoteo con el defensa de Gallos, al final no recuerdo si es, híjole, no recuerdo quién es el defensa de Gallos que hace la falta, pero es precisamente lo que reclama Gila Alcalá y reclama así como que los dos se vienen jalando, pero la verdad es que es bastante evidente el jalón, es un jalón que, yo estaba viendo el partido por imagen y la verdad lo dijeron y pues es cierto, o sea, finalmente es un jalón muy tonto porque los dos ya están pasados y pues Querétaro finalmente regala ese penal. Ema, decías los cambios, decías que ahora sí le funcionan, decías lo del Fideo, ¿crees que el Fideo Álvarez de verdad está para ser titular? Porque precisamente después del partido en conferencia de prensa, Nicolás Larcamón cuando aborda el tema de Daniel Segura, es que hay mucha competencia interna y habla él de, evidentemente, de Cristian Tabó, de Omar Fernández, de Daniel Álvarez, al mismo Amaury Escoto lo mete en este grupo, entonces yo creo que en algún momento podremos ver a Amaury como un poco, como un extremo antes de un centro delantero a lo mejor para tener este, al mismo tiempo colmeño, y aparte te habla de Ferrareis, entonces, híjole, lo de Segura, punto y aparte, ahorita no lo tocamos, pero lo del Fideo Álvarez, ¿qué es lo que crees que está para jugar de inicio? Porque el par de veces que jugó de inicio, pues poco y nada, ¿no? Solo contra Toluca el golazo. Yo supongo que Leo va a coincidir en lo que yo voy a decir, al final de cuentas este once es resultadista, nos guste o no nos guste, el hecho de que Nicolás Larcamón se plante con una línea de cinco atrás, hace que tú tengas bastante proyección en los contragolpes, y ya cuando cansaste al rival, que es en el segundo tiempo donde a veces el Puebla se ve mejor, ya tienes las oportunidades para explotar ahora si viene a Cristian Tabó, a Omar Fernández, y por supuesto a Santiago Hermeño, que tal vez luce, porque él tiene que ser ese nueve famoso que retiene el balón, y empieza a abrir, y a la hora de que abre, ya se va a rematar tal vez un posible centro. Entonces, yo no cuestionaría la titularidad de ninguno de ellos tres al ataque, y en esta parte, pues la verdad, no encuentro una cabida tanto para el Fideo, para el mismo Segura, para Ferraris, a menos que pase algo extraño con Cristian Tabó o Omar Fernández, pero por el momento en este esquema, para mi gusto, los tres son inamovibles, o sea, no tendría por qué buscarle, y mejor dicho, no hay una razón por la cual hacerlo, porque, ok, tal vez Omar Fernández no te da goles, pero te da asistencias, ok, Cristian Tabó a veces no te da goles, y a veces no te da asistencias, pero todo el desgaste físico y todo el fuelle que le pone Cristian, sin duda alguna creo que es parte de lo que hace que ellos tres formen una tripleta bastante buena. Tal vez si tú ya cambias a un esquema ofensivo distinto, pasándote ya a una línea de cuatro y en la contención, solo dejar a Daniel Aguilar y a Javier Salas o Diego de Buen, ya puedes ir variando con cuatro atacantes, pero hasta el momento yo no he visto que ese sea el estilo de Nicolás Larcamón. Sí, y Leo, aquí pues evidentemente no somos muy partidarios de Cristian Tabó, de hecho hemos sido bastante críticos con él, porque te da una de cal por cinco de arena, probablemente o la lógica nos indica que a lo mejor por ahí puede entrar el cambio de Ferraris, que Ferraris sea el tipo que habrá que verlo, lo vimos nueve minutos nada más, pero esos nueve minutos nos dejó con ganas de tener más de Ferraris, tuvo participación en la 20, una participación discreta, pero bueno, finalmente viene regresando de la lesión. Habrá que ver si Ferraris tiene el mismo desgaste, pero al menos parece que tiene más romance con el gol, más el estar dentro del área, de tomar mejores decisiones que Tabó, entonces esta podría ser la variante, veremos cuánto tarda en llegar, ¿no? Sí, de hecho es lo que iba a apuntar y como dice Manuel, yo noto ya que Larcamón encontró un once tipo, inclusive la grata sorpresa que yo estoy viendo en el Puebla se llama Lucas Maya, me parece que Lucas Maya está levantando la mano y de verdad puede pelear un puesto en la titular, aprovechando pues la lesión de Segovia, ¿no? Y me parece que le quedan muy pocas dudas a Larcamón, realmente digamos la duda puede venir a partir de que las cosas no le salgan a los titulares, o que tengas que proponer algo diferente, pero de inicio me parece que este es el Puebla que vamos a ver, y yo creo que tienes un buen equilibrio con los tres centrales, juegue quien juegue, me parece que la incorporación de Chava Reyes es vital para que el Puebla produzca, también en el ataque, y adelante lo que teníamos ya, lo que comenta Manuel de Tridente es verdad, o sea no puedes prescindir de un tipo como Fernández, porque es el cerebro hacia el ataque, es tu creativo. Tabó, pues como decimos, tiene buenos destellos, de los cuales pues le salen en cualquier momento, entonces me parece que de inicio, a menos que Tabó de Plano no de una en un partido, será cuando entonces podremos ver elementos como el Fideo Álvarez, como Ferrareis, asegura no lo meto porque no creo, pero ese grupo es el que vamos a ver como revulsivo, yo contestando a tu pregunta sobre el Fideo Álvarez, me parece que está muy bien de revulsivo, hay jugadores que nacen para ser así, y yo creo que las actuaciones de Daniel, las mejores las hemos visto entrando de campo. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, o cuando, o la variante llegará el momento en que Christian Tabó pierda la cabeza al minuto 93, y salga a expulsar, y entonces necesitas la siguiente jornada jugar con alguien más. Rafael Parra nos dice, no creo que sea justo el director técnico Larcamón juguano perder sus cambios muy tardíos, y su propuesta ofensiva para cuándo. Ojo, no a todos les vas a ganar 4-0, pero hay formas. ¿Cómo ven? ¿Coinciden con esto? Me parece que, sobre todo el tema de entender, ¿no? Que no a todos les vas a ganar 4-0 como a Juárez, pero entiendo lo que dice Rafael con lo de hay formas, ¿no? Me parece que el Puebla pudo haber tomado un poco más de iniciativa, sobre todo acercándote hacia el final del partido, el hecho de saber que podría sacar, y lo platicamos aquí la semana pasada, o sea, el Puebla tiene una figurilla de partidos que decíamos, puede sacar entre 10 y hasta 12 puntos. Ya perdió dos puntos en Querétaro, que eran, digamos, la plaza y el partido más complicado, pero a ver cómo sale ahora de estos partidos que vienen, ¿no? Yo creo que la crítica a Nicolás Larcamón va enfocada tal vez a las perspectivas, ilusiones tales que se hace el aficionado poblano, y nosotros somos partícipes de ellos, ¿por qué? Porque veíamos la estadística que él tenía antes de llegar al Puebla, y todos decíamos, ok, es un técnico ganador, es un técnico que hace goles, es un técnico que juega ofensivo, entonces, pues si veníamos acostumbrados del sistema defensivo de Reynoso, pues qué es lo que queríamos ver, opuestas al ataque. Yo también coincido un poquito en lo que nos acaban de decir, que dónde está la propuesta ofensiva, para mi gusto un partido ofensivo en los 90 minutos fue contra Guadalajara, de ahí en fuera no he visto otro partido del Puebla que en los 45, que en los 90 minutos, perdón, que trate de buscar el gol, bueno, quitando la voleada de Juárez porque ese es punto y aparte, pero fuera de eso, o sea, contra Querétaro, Querétaro te dominó el primer tiempo, Querétaro merecía ir ganando por mínimo un gol, en el segundo tiempo tú te viste mejor, pero bueno, las circunstancias también a veces dicen, o bueno, yo veo mucho el juego que realiza el Tuca Ferretti, por ejemplo, si nos basamos en el partido contra el Bayern, a pesar de que le cae el gol, él no modifica, o sea, él se quiere quedar con ese once titular porque él ve adecuado, entonces los técnicos ven adecuados el funcionamiento de su plantel, si ven que los 90 minutos los van a aprovechar al máximo y van a desarrollar sus cualidades, pues adelante, o sea, yo creo que lo único como aficionado a veces piensas y dices, oye, es que mete todo el camión, o sea, yo quiero ver espectáculo, goles, pero también el fútbol se debe jugar inteligentemente, nos gusta o no, y por eso es que Juan Reynoso tuvo esos resultados, porque jugaba al resultado, entonces, híjole, la pregunta, por ejemplo, tú hacías en la transmisión del título de, ya más o menos este pueblo la va convenciendo, ¿no? Pues está tablas a lo que hizo Juan Reynoso, entonces, no lo sé, o sea, yo sigo teniendo mi voto de confianza al profe, pero sin duda alguna me gustaría ver esa parte que, que tanto nos vendieron de, de todo su, de todo su, su palmarés ofensivo y todas esas cosas, o sea, sí me gustaría, si en dado caso nos vendieron humo, pues ni modo, ¿no? Nos aún nos tendremos que aguantar porque los resultados ahí están, pero en algún momento llegará, yo lo sé, yo lo sé, y vamos a confiar en ello. Yo, yo estoy un poco de acuerdo, ¿no? Dale, dale Leo, dale. Ah, perdón, perdón, Roy, eh, apuntaba a esto que señala Emanuel, que vamos tablas en comparación de Reynoso, inclusive estadísticamente vamos un punto abajo, es verdad, pero yo sí le veo forma y fondo a este Puebla, este Puebla juega algo, este Puebla no da bandazos, si bien no hemos visto esa versión súper ofensiva de la que habla Emanuel, que nos vendieron del Alcamón, tampoco hemos visto mucha variación en el nivel de juego, a mí, a menos en mi análisis, yo veo un equipo que se entrega, que busca, que no se tira por completo atrás, ok, estoy de acuerdo que el primer tiempo de Querétaro no fue lo mejor, pero yo sí veo un potencial en el equipo, al menos desde la pizarra. Ahora, tenemos que ser conscientes que el plantel de hoy es menor en calidad al que teníamos el torneo pasado, y con eso está trabajando el Alcamón, y yo creo que en eso sí le podríamos dar un poquito más de mérito, porque no tienes, digamos, como revulsivos a tipos como Osvaldito Martínez, en el torneo pasado, hoy no tienes muchas opciones al ataque, si no es Ormeño realmente, Escoto ni Martínez han sido solución, apenas están empezando a agarrar, entonces, yo creo que hay que darle tiempo, porque realmente es un proyecto nuevo, es un proyecto que se armó con muy pocos nombres, y está armando este equipo con base en su estilo de juego, y en un sacrificio colectivo, que es lo que siempre han recalcado todos los jugadores, cada vez que hablan con las medias. Sí, Leo, estoy de acuerdo, y sobre todo, estamos tablas con lo de Juan Reynoso en cuestión de puntos, pero por ejemplo, la goleada tanto del Puebla contra Mazatlán, como de Puebla contra Toluca el torneo pasado fueron espejismos, y en cambio la de este torneo contra Juárez, me parece que es muy bien merecida, muy bien trabajado el partido, creo que sí tiene muchas mejores cosas, al menos en estabilidad, y dice Ema el tema del plantel, me parece que el plantel es básicamente el mismo, nada más que no tienes a un tipo como Osvaldito Martínez, que te puede entrar a resolver precisamente el partido del domingo contra Gallos, o sea, si Osvaldito Martínez entra en el minuto 70, la agarra bol, empieza a caminar, empieza, y encuentra un pase, un pase que te genere algo, entonces, probablemente sí está... un pasititito abajo de lo que tenía Reynoso, pero me parece que el Arcamón está haciendo lo justo con lo que tiene, y finalmente ahorita todavía no podemos acabar de evaluar su funcionamiento, habrá que verlo contra más rivales, también será interesante platicar y ver qué es lo que pasa contra León y contra Tigres, los rivales que vienen en las próximas jornadas, pero, Ema, el tema del siguiente partido, el tema del partido contra Necaxa, un partido que son tres puntos importantísimos para el Puebla, para prácticamente olvidarse ya del tema de la porcentual, y para empezar a pensar en mantenerte en Liguilla, que en esa parte el Puebla hoy está mejor que como cuando estaba Reynoso. Sí, en esa parte coincido con lo que acabas de decir, sin duda alguna los resultados, o bueno, el resultado que más te ayudó en el tema del descenso fue el de Juárez, cosa que Reynoso fue al distinto, porque eso fue, a la hora de perder contra Juárez allá, fue cuando se complicó todo el tema del descenso cuando estaba el profe Reynoso, entonces, antes de pasar a lo que tú dices, a lo del partido de Necaxa, yo creo que también si el Puebla no saca la victoria, bueno, se va con la desventaja en su momento, es por ese gran atajadón que hizo Gil Alcalá, ese era un remate espectacular por parte de Salas, y la verdad la atajada debe estar, para mi gusto, dentro del top 5 del año, que vaya a sacar la liga, como las mejores atajadas, porque esa fue la oportunidad, yo creo más clara que había tenido el Puebla, pero Anthony, o sea, si es una buena atajada, pero al final de cuentas es... No, no, en el top 5 me refiero a la de... Ah, ok, sí, 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 contra la de la América, fue contra la América. Sí, contra la América. Entonces, este, yo, yo siento que esa jugada, digo, el hubiera no existe, ¿verdad? Pero hubiera cambiado todo el trance del partido, ¿por qué? Porque yo te decía hace una semana, y se lo decía a Manolo, este partido contra Querétaro va a ser el típico partido donde Puebla va a ceder el balón, va a tirar para atrás al primer tiempo, y en el segundo, ya va a empezar a formular su ataque, ¿qué fue lo que pasó? En el primer tiempo Querétaro te pudo haber ido ganando uno a cero, dos, como les decía yo hace rato, si no es por la tajada de Silva en el tiro centro que le hacen y un mano a mano que termina sacando antes de culminar la primera mitad, pero en el segundo tiempo vimos algo pues para mi gusto bastante interesante por parte del pueblo a propositivo, un equipo que aprovecha bien sus bandas, hace rato ustedes decían de los jugadores que hacen falta, sin duda alguna la explosividad de Brian Angulo te termina por pesar, o sea digo George Corral es un jugador cumplidor dentro de su posición, pero a veces el folle físico ya no le da, cuando tú veías en el torneo pasado a Reyes por una banda y Brian Angulo por la otra que solo fue como una o dos veces, había buena sinergia, buena conexión porque los laterales iban y venían, cosa que en este torneo pues todavía nos falta, o sea una vez se intentó con Paganoni y funcionó, pero pues Paganoni creo que se volvió a lastimar en su momento, no recuerdo, entonces, digo, regresando a este partido contra Querétaro, creo que son más las conclusiones buenas las que hay que sacar sobre el proceso de Nicolás, también a final de cuentas creo que te da como las posibilidades para seguir viéndote en qué nivel estás contra los de tu talla, o sea que si le puedes competir y ganar a un Querétaro, creo que ya le ganaste al equipo de Juárez, contra Xolos, híjole, tal vez perdiste, pero estuviste ahí dentro de la línea, Guadalajara, ok, y para el mal nivel momento en el que está, pues competiste, entonces, creo que todo el balance que podemos hacer de este Puebla puede ser positivo, por todo lo que me digas, porque es un proceso nuevo, porque tenemos una plantilla más limitada, y a final de cuentas, yo creo que la gente está satisfecha, o sea, les vuelvo a repetir y voy a redundar en esa parte, la gente nada más lo único que quiere ver, es lo que tanto nos prometieron de Nicolás Larcamón, pero si yo creo que no nos decían eso, estaríamos alzando las palmas en este momento, por solo tener dos derrotas en el torneo. Sí, satisfechos, estaríamos satisfechos, vamos a leer un par de comentarios antes de seguir, Leo, nos dice Rafael Parra, otra vez en comentarios, Omar es muy flotante y muy lejos de Tabó, ya no se diga para Ormeño, no le da un pase, ojalá y meta el fideo ya de inicio, el fideo ya lo tratamos, pero lo de Ormeño es algo que también preocupa, ¿no? Ormeño bajó demasiado, tuvo que salir, Ormeño es un tipo que por sí puede salir del área, es un tipo que no le molesta salir, bajar, servir de poste, moverse un poco hacia las bandas, tiene mucho desgaste, pero parece que sí contra Querétaro, tuvo demasiada salida del área, no lejos del lugar donde puede hacer más daño. Cuando lo sacaron del área, lo cosieron a patadas, mi Roy, también eso, por ahí leía una opinión, una columna muy interesante, que eso es una buena señal de que Ormeño se está acercando a ser un buen delantero, ¿no? Y yo creo en este sentido, sí es bueno, o sea, realmente sí es bueno que ya se fijen en él como un referente al ataque de Puebla, ahora eso te obliga como estratega a darle la vuelta, a tener más variantes, y eso es sí lo que tiene que trabajar Larcamón a la de ya, o sea que sí, sí tiene razón este comentario, ¿no? Pero mira, fíjate que algo que acaba de decir Leo es totalmente cierto, no sé si, bueno, no recuerdo si fue en conferencia de prensa, o en una entrevista que alguna vez le hicieron en TV Azteca, que bellos son los que han catapultado su carrera al estrellato, pero él decía en esa entrevista que a partir de que se ha hecho todo famoso y todo este rollo, antes los defensas como que no lo marcaban y decían, no, pues, ¿quién es? O sea, X, pero que ahora a partir de todo este momento en el que está viviendo, que ya le ponen un poquito más de ganas en la marca, que ya le pegan, que ya se fijan en él, o sea, y eso a final de cuentas lo pudimos haber notado en esa dudosa jugada del VAR, cuando lo cachetean o lo zapean, o sea, no hemos hablado de eso, pero yo me puse a leer Twitter en ese momento y había mucha gente que decía, hey, y el penal, o sea, árbitros que también se pronunciaron y decían, oye, esta jugada puede ser revisable en el VAR, digo, sin meterme en polémica, creo que eso te habla de que a veces también el delantero se desconcentra a partir de este tipo de jugadas, porque tú sabes, o bueno, todos los que jugamos fútbol sabemos que al delantero lo aplacas hasta que le das un fregadazo, por no decir una palabra, entonces yo vi que esa jugada a partir de ahí fue lo que cambió tal vez el rascurso para Santi. Leo, para mí era penal, no lo habíamos tocado, la verdad, en un tema que, bueno, no, no, para qué te metes en ese tipo de cosas, pero, pero para mí era penal y yo creo que no lo marcan porque se tira Ormeño al suelo, si se detiene el juego y Ormeño va con el árbitro y le dice, oye, revísala, me pegó, es una agresión, al final de cuentas es una agresión y se tiene que marcar como penal, o sea, eso también hubiera cambiado el rumbo del partido, pero bueno, ¿para ti era penal, Leo? Sí, volvemos al punto de que la situación del VAR no la terminamos de entender, cuando hay esta clase de jugadas, yo pienso que se tienen que revisar, por lo menos desde ahí arriba, ¿no? Le pueden decir perfectamente, oye, sabes que hay una agresión, tú sabrás si la marcas o no, ¿no? En mi opinión, claro que sí, o sea, no tienes que romperle, la nariz para que sea falta, o sea, el golpe es golpe, y sí, la verdad que sí, ese penal muy claro, muy comentado, pero sabemos que Ormeño no es un tipo que exagere del todo, ¿no? Yo creo que esa fue su reacción natural, es un tipo muy auténtico, entonces me parece que sí, esto le va a servir a él para crecer, para empezar a tener esa como suspicacia de salirse de esta, clase de artimañas que pueden utilizar los defensas, ¿no? Y que cada vez lo van a tomar más así. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, vamos a mandar un par de saludos a Gaby Cortés, a Ángel Juan, Pablo Aguilar, que dice, viva Puebla mil, a Oscar Levy, que te manda saludos, Leo, y justo vamos a también a leer un comentario suyo, dice, los resultados no son los mejores que quisiéramos, pero el DT está haciendo un gran trabajo después de desarmarle al equipo. Pues sí, insisto, al Arcamón finalmente le vamos a poder juzgar cuando llegue el final del torneo, y veamos la tablita, que si quieren ahorita procedemos a verla, hablando de la tablita, aquí tenemos la tabla general, con el pueblo ubicado en la décima posición, ahí atrasito de Querétaro, Tigres, San Luis, que ahí sorpresivamente está metido arriba en la parte de la tabla, Monterrey, Santos, Tijuana, América, Toluca y Cruz Azul. Me parece que al final del torneo va a ser precisamente cuando veamos, bueno, el Arcamón quedó en nueve, con un equipo quizás un poco menos fuerte que el que tenía Ragnoso, hay progreso, hay que darle continuidad al proyecto. Entonces, me parece que hay que esperar, hay que esperar al final, hay que esperar a que llegue el final del torneo, y probablemente ya con eso podremos evaluar, también qué es lo que está pasando ahora también, la posición en la tabla del pueblo al final, al finalizar el torneo puede estar beneficiada por el mal momento de Pumas y Pachuca, que fueron dos equipos que quedaron arriba de ti, y eso te puede ayudar a escalar un par de posiciones, me parece que eso puede ser fundamental. Ahora sí, Emma, nos desviamos bastante, pero vamos a regresar a hablar de lo que va a ser el partido contra Necaxa, un partido que el pueblo puede sacar un bastante buen resultado en el Cuauhtémoc, y en el que probablemente no juegue su mejor jugador, bueno, sí su mejor jugador que es Luis Ángel Malagón en la portería, y el fin de semana jugó este, que estaba antes en Juárez, un portero ya bastante veterano, que no se le vio seguro, Edgar Hernández, que no se le vio seguro, se comió, bueno, parece que se come el gol ahí contra Monterrey, que en lo que pasa o no pasa el balón de la raya, veremos qué puede hacer Puebla, Emma? Porque se antoja para sumar tres puntos que puedan servir bastante en la tabla general y en la de cocientes. Sí, es un partido que en el papel parecería fácil, pero desde lo más difícil que tal vez tienes, porque son los rivales que también están a tu modo y que saben que vas contra el mismo de tu pelo, dirían por ahí, entonces yo si tuviera que dar algún balance de este Necaxa, siento que no es tan peligroso como el del torneo pasado, a pesar de que ahorita no me acuerdo si es la misma plantilla o trataron de agregarle a más jugadores, pues, pero lo he hecho en el torneo pasado por el profe, ya iba a decir por el profe Guardiola, pero es que está todo este error, es que es que así le dicen el Pepe Cruyff en las transmisiones de TV Azteca y por eso ya me iba a confundir, pero el profe Cruz, sin duda este equipo, el torneo pasado da un poco más de miedo que este, la verdad, pues, como juega su sistema el Puebla, en los dos, para mi gusto puede ganarles, o sea, porque, como tú bien lo acabas de mencionar, Necaxa todavía no encuentra una solidez defensiva y en el arco, entonces, puedes aprovechar por ahí, sin duda alguna, yo creo que lo mejor que tiene Necaxa es el medio campo, pero la regularidad de Daniel Aguilar, siento que le viene bastante bien acompañado del gran nivel de Salas, así que, si me pongo a analizar esas partes de la defensa, la media y el ataque, creo que al menos Puebla podría dominar dos, de esas tres que estoy mencionando, y como les decía yo hace rato, creo que los propios sistemas, si me baso tal vez en el sistema que vi en Guadalajara, que es el único ofensivo que hemos visto, y este último que hemos visto también un poco defensivo, tiene todas las cartas para mi gusto el Puebla, para sacar el resultado. Sí, Leo, estoy totalmente de acuerdo con Ema, el Puebla puede aprovechar de varias cosas, que Necaxa tiene muchos jugadores, que si bien es cierto, son destacados dentro de lo que pueden hacer en el plantel, como insisto, Malagón, como lo puede ser el mismo Unai Bilbao, como pudiera ser su delantero, me parece que lejos de eso, el Puebla puede imponer condiciones, me parece que el Puebla, ciertamente en casa no está ganando, apenas hasta el partido contra Juárez, pero da una sensación de mayor intención, de mayor cerca, de estar más cerca de conseguir las victorias, que lo que pasaba en la era de Juan Reynoso, entonces, pues me parece que este viernes el Puebla puede conseguir un buen resultado, contra Necaxa, no sé cómo lo veas tú, Sí, puede y debe, yo creo que en este sentido, está obligado, Puebla no tiene de otra realmente empatar, sería un mal resultado, y realmente, ¿de qué te tienes que preocupar de Necaxa? Tiene muy pocas individualidades, al menos al ataque, yo nada más encuentro por ahí a Maxi Salas, que a pesar de que para mí es el que mejor juega, no es titular indiscutible, quizá Martín Barragán, que sí se mueve mucho, pero apenas acaba de meter gol después de muchísimo tiempo, y de ahí, nada más elementos que sí te pueden aportar, pero que no son claves, o sea, no son tipos que cambien el juego, como Alex Sendejas, como Ian González, en fin, me parece que Puebla, el problema más grande que va a encontrar, exactamente, de hecho, de hecho, es lo que te iba a comentar, hay muchos expoblanos que vienen acá, no me sorprendería que por ahí el Profe Cruz les dé oportunidad, viene a Bella, a Acuña, está inclusive creo que Mario de Luna también anda por ahí, Mario de Luna, y, espérame, estaba uno más, yo conté cuatro, bueno, en fin, Carlos Guzmán, andale, Carlos Guzmán, años, ese sí, con Romano me parece, entonces, me parece que Puebla, el problema que va a tener es que Necaxa se le va a encerrar, yo lo veo así, yo creo que el Profe Cruz sabe el plantel que tiene, y sabe que tiene que sacar puntos de a poco, si fuera en su cancha te diría, ok, Necaxa va a atacar, pero vienen de visita, entonces yo creo que eso sí va a jugar mucho, y puede ser un partido muy similar al de Juárez, si le pegas primero a Necaxa, abres el cerrojo, porque ellos van a tener que buscar puntos, y ahí es como yo veo que Puebla está siendo también muy efectivo, al contragolpe, con un Tabó, con un Fernández, y con un Ormeño, ¿no? Sí, sí, veremos, el Puebla, este Puebla lo que mejor le viene son los espacios, es un equipo que ha demostrado que poco a poco le cuesta menos cuando un equipo se le encierra, o cuando, no voy a decir que se le encierra, sino más bien cuando las circunstancias del partido hacen que la defensa rival esté muy metida atrás, pues finalmente el Puebla ha empezado a encontrar caminos, no es un equipo que sabe vencer esos bloques, porque no se le presentan todos los partidos, pero definitivamente los espacios a velocidad, con tipos como Tabó y Fernández en las bandas, y acompañando ahí a Ormeño, que es un tipo que cuando lo ponen a correr a los demás, y él lo único que tiene que hacer es posicionarse en el área, pues le viene bastante bien esa situación. Yo creo, Ema, que podemos ver probablemente otra victoria por un margen de 2 a 0, no sé sus pronósticos. Yo creo que lo estás comparando como contra Juárez, para mí este es un rival más apretado, porque veo que en esa ocasión Juárez se terminó de desconcentrar a partir de la segunda anotación, que fue el error de Velázquez, todavía en el tercer tiempo, pues ya con un Juárez liquidado, yo le aprovecho esos espacios, pues entonces siento que, digo, no voy a criticar la carrera del profe Tena, porque yo quien soy, ¿verdad? O sea, el LL es el experto en el tema, pero sin duda alguna creo que el profe Cruz, podría en dado caso recular, si es que su equipo falla en esa parte, cosa que el profe Tena no, entonces para mí sí va a estar más apretado, yo sí veo un 2 a 1, o un 1 a 0, justito, pero sí este, no veo tanta diferencia en este partido. No, sí, el profe Tena ganó una medalla de oro en Juegos Olímpicos, tú me dirás, si no tiene o, si tiene o no, las cualidades que necesite un director. Emanuel Nadamá ganó en la Facu. Y así como que ganó ganó. A pesar de Emanuel Nadamá robaba, robaba en la Liga. Pero bueno. Bicampeone, bicampeone. Cuando no llegábamos todavía, todavía. Pero sí, yo veo también un resultado muy, muy cerrado. Yo creo que le va a costar trabajo al Puebla abrir a Necaxa. También lo veo para un 1-0. No sé, yo creo que puede ser hasta cierto punto dramático. Yo creo que Puebla va a salir a atacar. Y va a costarle tiempo. Pero confiamos en que lo pueda hacer y que se llevan esos tres puntos, ¿no? Que son vitales. Yo sobre todo decía 2-0 porque me parece que el Puebla va a poder aprovechar las circunstancias del partido. Y el Puebla, precisamente este torneo, es la tercera mejor defensiva de la Liga. Entonces, yo creería que va a volver a poder mantener el 0 atrás. En una combinación del funcionamiento de todos. Sobre todo de Anthony Silva, que también estuvo ahí un par de intervenciones contra Querétaro. Nada del otro mundo, pero sacando la chamba justito. Por ahí le achacaban un poco el gol de Gallos. Me parece que es complicadísimo decir que fue su culpa. Pero yo por eso decía que 2-0. Pero sí, 1-0, 2-0. Me parece que el Puebla mantiene la portería en ceros. Y logra un buen resultado en el Cotemo para poder seguir sumando. Pero ahora, Ema, vamos a pasar, vamos a pasar a lo que es el Puebla Femenil. Un Puebla Femenil que disputó partido pendiente de la jornada 1 contra Santos. Un partido que estaba programado para hacer a las 7 de la noche, me parece. Y de repente nos salen que qué, 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 pues que a las 4 de la tarde y en la cancha alterna. entonces antes que comiencen las críticas y los halagos, pues me parece que hay que tomar en cuenta que las condiciones en Torreón no son muy bonitas para jugar a las 4 de la tarde. Es claro que ahorita no es verano, pero ya empieza a hacer calor. Entonces probablemente lo hayan resentido, independientemente de todo lo que vamos a decir ahora, pero me parece que es un punto a tomar en cuenta, Sí, sí, sin duda alguna. Yo creo que no, no afecta como tal, tal vez lo que hubiera sido el funcionamiento de el partido. Se quiso apostar por un mejor rendimiento. Si la gente no vio el partido, le podemos decir tal vez que no se perdió de mucho. O sea, ¿qué podemos decir de un 0-0 donde lo más peligroso fue un poste y un gol anulado? O sea, jugadas de trámite nada más. Entonces, creo que no hay mucho que decir de este partido, tal vez, o sea, del partido en general. pues ya si nos vamos al funcionamiento del pueblo, podemos decir que se sigue viendo al menos esa pesa mística, esas ganas de trascender de las chicas. Las formas tal vez todavía no se les dan. Defensivamente ya el hecho de que tú ya vayas dos partidos en 0, te habla de que otra vez se vuelve a hacer este proceso de las cosas bien. Entonces, es solo pulir esa parte de la media cancha para adelante. O sea, no nos ilusionemos y no nos esperancemos en que Juan Carlos Cacho lo va a hacer de la noche a la mañana. Una, por el plantel que tiene. Y dos, porque Juan Carlos no es director técnico. O sea, digo, ya, ya lo pusieron, ya lo aventaron al ruedo y lo que ustedes me digan, pero a pesar, y si lo fuera, es su primera experiencia profesional. Entonces, siento que en esa parte no, 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 no estamos en calidad, tal vez de exigirle a Juan Carlos Cacho. Así que, lo poco o mucho que vaya haciendo este equipo, va a ser, va a ser bienvenido, dirían por ahí. Y qué bueno que ya se está consolidando al menos una parte que era la que ha adolecían. Leo, no sé tú cómo, cómo, o qué sensación tienes. Por ahí decía, Emma, lo del poste, que me parece que lejos de ser una, una jugada de peligro, pues fue un poco ahí de, de suerte en ese, en ese centro que es muy frontal, va muy alto, pero tampoco genera mucho peligro. Probablemente lo que el pueblo ha sido adoleciendo es la parte de adelante, ¿no? Sí, 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 totalmente. Lo rescatable es a nivel individual, y yo sí quiero alzar la voz por Ciena Ruelas. Me parece que esta chica, qué debut, qué condiciones tiene. Y creo que le está dando esa seguridad que el equipo, en mi opinión, no tenía en el arco. Sí, Brisa hizo muy buenas atajadas, su profesionalismo es indudable, pero también daba bandazos, ¿no? Y, y Ciena no le hemos visto un, un, un error. Si acaso, a lo mejor cuando despeja, se le ve por ahí que, que le cuesta trabajo, pero, pero me parece que en la parte defensiva está, está bien el Puebla, la incorporación de, o ser, o ser, o ser Garten, creo que así se dice. Este, ajá, de Jacqueline, me parece muy buena, me parece una chica que, que le está dando solidez también. Tal vez era la compañera que necesitaba ahí, Majo López, más o menos de la misma condición, y Dulce que tiene un poquito, creo que más de técnica, está, está rompiendo por ahí la línea, ¿no? Ahora, la parte ofensiva, sí me preocupa, veo un equipo muy, muy chato, o sea, realmente no se le ven variantes al ataque al Puebla, es más, un tiro de lejos, es más, un centro fortuito, es lo que hablamos, ¿no? Yo realmente sí veo problemas en este sentido, pero como dice Manuel, realmente, las bajas de estas chicas que, que se fueron, muchas de ellas, sí te aportaban al ataque, por lo menos tres, y, y yo creo que, que le falta ese punch ofensivo a, a Juan Carlos, pero los, los cánones te lo dictan, ¿no? O sea, los equipos se construyen de atrás para adelante, entonces, yo creo que esta va a ser la metodología que vamos a ver de Juan Carlos, eh, sí, sí, espero un poco más, no sé qué opinión tengan ustedes, yo sí espero un poco más de Yoya Narváez, me parece que, que ha lucido, hasta cierto punto, desesperada, sí se le ven con ganas de, de trascender, de crear, pero también siento que tiene más técnica para dar, puede dar mucho más en este equipo, y siento que está quedando un poco a deber, creo que por ella tiene que pasar el, el potencial ofensivo de esta escuadra. Es que, es que creo luego que nos, nos acostumbramos a ver a la Yoya de, de, de Lobos, a la que era la líder de Lobos, la que era el, el corazón del funcionamiento de Lobos, eh, ahí junto con Abigail de Jesús, y, y, por ahí otro par de jugadoras que ahorita pues ya, no me acuerdo ya, ya este, tiene dos años que, que Lobos desapareció, entonces ya, ya tiene un poco de tiempo, este, me parece que, eh, ah, mientras vemos aquí en, en, en la transmisión, el partido, el, el poste que mete Ivonne Najar, que es una de las jugadas más claras, ¿no? Que, que tiene también el Puebla, eh, pero sí, me parece que, en cuanto yo ya recupere el nivel, eh, las primeras jornadas decíamos, bueno, es que viene de inactividad, eh, le tomará un poco de tiempo, eh, recuperar el ritmo, eh, pero me parece que sí, este, debe preocupar que no encuentre el ritmo, porque, si no encuentre el ritmo, eh, empiezas a caer en un, en un tema de, eh, no sentirte, no sentir la confianza, y, pues, puede, puede, este, acabar mal este, este, este tema. Ema, eh, el tema de Ciena Ruelas, eh, fantástico, ¿no? Que el Puebla haya encontrado, eh, sobre todo, y, pues, que sea una jugadora más joven que, que Brisa, eh, y que pueda aportar, inclusive hasta un poco más de seguridad en el, en el arco, ¿no? Yo creo que el tema de Ciena va más hacia, aunque suene feo, hacia la juventud que tiene, eh, sobre Brisa Rangel, es una jugadora que tal vez te pueda aportar un poquillo más, o sea, bueno, que tal vez te pueda dar más participación dentro de la Liga MX, a lo que tal vez pueda ser Brisa Rangel, o sea, una tiene treinta años, entonces, de ahí te puedes, te puedes dar cuenta que, digo, son ocho años de diferencia los que se llevan, o sea, ocho años son experiencia por parte de Brisa, me queda bastante claro, pero, no sé si podemos, eh, juzgar con la misma vara al femenil de, entre más, más edad, más experiencia en la portería, o sea, los porteros adultos dentro de la Liga MX sabemos que son los mejores, la varonil, la femenil, no sé si, si vayamos a seguir con ese, con esa línea, dime. Yo creo que a día de hoy no, o sea, porque la Liga Femenil no tiene, tiene apenas un poquito más de cinco años, me parece que, que no, me parece que falta mucho tiempo para que, una jugadora, por ejemplo, como Siena Ruelas, cuando llegue a los treinta, treinta y dos años, va a ser una arquera de mucha experiencia, en ese, en ese momento, a partir de ahí, cuando haya más chicas con trayectorias largas, evidentemente podremos pensar en, en, que es precisamente ya una, tener una arquera con, con edad y trayectoria, ya es, ya es de experiencia, ahorita me parece que, que todavía no. Sí, bueno, o sea, independientemente de eso que, que te decía, sin duda alguna, eh, le viene bastante bien al equipo, un poco de frescura, de juventud, eh, mucha gente también, en su momento, pues, le fue encima a Brisa, sobre los errores que iba teniendo, afortunadamente para ella, pues, no, 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 no hubo errores esta temporada, tal vez, pero yo creo que sí le termina pesando, todo, todos los puntos que se dejaron ir el torneo pasado por ella, bueno, o sea, yo creo que también si tú das a un, a un refuerzo, es, 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 es lo más normal o lo más evidente tal vez que la vas a poner, además, si Siena ya tenía un poco de experiencia, eh, en fútbol internacional, o bueno, no sé si podemos llamar fútbol internacional, estar jugando en Estados Unidos, pues, pero a final de cuentas, eso también te, te habla de que, eh, en esa posibilidad de abrir la cartera por parte del pueblo, tienes que aprovechar a toda la gente que traigas, o sea, coincido mucho con lo que dice Leo, pero bueno, yo, yo también todavía entiendo a Yoya, y hasta cierto punto la justifico, porque a pesar de estar en Pachuca, pues, ¿cuánta inactividad tuvo? o sea, no es lo mismo estar entrenando un año al parejo de tus compañeras, y no jugar, o tal vez jugar escasos minutos, cuando en Lobos, a pesar de todo, o sea, de que fue un equipo armado, exprés, tal vez si lo quieres ver de esta manera, a pesar de que entrenabas, jugabas, y tenías compañeras que te acompañaban, como lo era Brenda León, como lo era Abigail de Jesús, entonces, sin duda alguna, creo que aquí en el pueblo todavía le falta a alguien, con esas características ofensivas, que pueda estar en el entendimiento del juego, me hubiera gustado, por ejemplo, ver más, en la conexión entre Dayana Cázares, y la misma Yoya Narváez, desafortunadamente, pues bueno, una, una tuvo que salir, y sin duda alguna, creo que las, las miradas, o, o, la presión, tal vez, ahora en este caso, va a caer sobre, sobre Gloria Narváez, porque a Mariana Ramos, ¿qué le puedes decir? o sea, está debutando, no, no, tiene experiencia, pero no en liga, tal vez si hubiera estado Emily González, puedes decir, oye Emily, ya llevas bastante tiempo, ok, ya no está, entonces, si empiezas a comparar, a comparar con las, con las jugadoras actuales, como Figueroa, o inclusive la misma, esta Andrea Ortega, no son de las cualidades ofensivas, que tiene, que tiene Yoya Narváez, individualmente Gloria, es muchísimo mejor, entonces, yo creo que tiene que saber manejar, esta presión, y hasta cierto punto, también tiene que enganchar, tratar de engancharse ya, o sea, si, si tiene buena técnica individual, si te aguanta pues, pero todavía no se le halla en la cancha, todavía no se ve una Yoya, con esa libertad, que la veíamos en los Lobos Boat, así que, digo, vuelvo a insistir en este tema, de Juan Carlos Cacho, o sea, no le podemos recriminar nada, o sea, yo creo que todo lo positivo que saque, es que bueno, o sea, va a ser para bien de todas las, las, las jugadoras, y para él, yo creo que ya está el siguiente, ya estamos en la posibilidad, tal vez de, de juzgar, y de, de exigir, porque, ahorita también, eh, trabajas un esquema, con un director técnico, y trabajas ese esquema, con las jugadoras, del director técnico, o sea, bueno, con su once titular, entonces, ahorita es otro recambio, y tienes que adaptarte también, entonces, duda alguna, creo que, que, que va a tardar este proceso otra vez, ojalá que, que, pueda ser para este torneo, pero, a la gente sí, yo creo que le podemos decir, que no nos ilusionemos, o sea, tal vez veamos pueblas, que, que no reciban goles, pero, y ya los generen, no lo sé, o sea, contra Santos, y, y contra Tijuana, eran de esos rivales, en los cuales, sí pudo haber goles, sí pudo, eh, haber un, un 2-2, un 2-1, tal vez, pero bueno, si no se está dando, pues eso también nos habla de que, de que si este equipo, a pesar de ser armado, no tiene esa proyección ofensiva. Sí, totalmente de acuerdo, y, y nada más para, para mencionar, que Puebla ha enfrentado tres veces a, a Santos Femenil, y tres veces han quedado 0-0, entonces, este, pues es chistoso, ¿no? Bueno, cuando menos, cuando menos, este, peculiar este tema, y, y, y ya decía, Sema, el Puebla se tiene que encontrar a la ofensiva, porque la siguiente semana, este domingo, aquí en el Estadio Coutemoc, se va a enfrentar a, a Querétaro, quizás, el rival más difícil de los que le vienen en puerta, eh, porque después de Querétaro, es Necaxa, San Luis y Mazatlán, o sea, son tres rivales que están en tu liga, que están en tu nivel, eh, y, y Querétaro, si bien es cierto que Querétaro, el torneo pasado deslumbró, con Carla Rossi, eh, este torneo quizás no están siendo el mismo Querétaro, les está faltando algo, y veremos, veremos qué tal se ve el Puebla contra, contra Querétaro, ¿no, Leo? Sí, de hecho, yo creo que es una prueba interesante, para ver qué más ofrece Cacho, ¿no? Ya vimos que su sistema va a partir, eh, de la defensa para atrás, pero me gustaría ver qué propone para atacar, y me parece que, por el momento que atraviesa Querétaro, es una buena oportunidad, eh, también por ahí mencionaba Emanuel, que Andréa Ortega, que este, Figueroa, no eran del tipo de Yoya Narváez, me parece que hay dos jugadoras que sí son de su tipo, pero que tienen que ir agarrando ritmo, y que de cierta modo han quedado de ver, yo señalaría ahí a Mirel Arciniega, que está jugando ahorita de contención, lo cual se me hace loable, después de una lesión muy grave como la que tuvo, pero bueno, eh, la técnica la tiene, ¿no? Y conforme ella se vaya encontrando con Yoya, me parece que puede, puede haber futuro ahí. Y la otra es Lupita Urbis, me parece que es otra que tiene gran calidad, y que ha quedado de ver, honestamente, me parece que esperábamos más todos, eh, no es la misma de cuando llegó, pero creo que, que eso es lo que podría ofrecer Cacho ahora contra Querétaro, ¿no? Empezar a ver una sociedad de este tipo, buscando atacar, ya vimos que, que tu prioridad va a ser defender, pero de puntito en puntito, pues, tampoco hay gran futuro, ¿no? Entonces yo creo que, que esa es la cuestión que, que podríamos observar o analizar el próximo domingo. Sí, porque, pues, tras siete jornadas, el Puebla solo tiene tres puntos, eh, catastrófico, o sea, es muy, muy mal, muy mala cosecha de puntos, lo cual hasta cierto punto explica también por qué se fue Jorge Gómez, pero, pero evidentemente, aparte de, aparte de eso, pues, el Puebla tiene que conseguir más puntos. Veremos qué tal le va este, este domingo 28 de febrero, 12 del mediodía, a través de TBC Deportes, Ema, eh, algún comentario final para cerrar este, esta emisión de la hora enfranjada. Sí, coincido con lo que acaba de decir, Leo, en que ya estas jugadoras de experiencia tienen que hacerse notar, eh, sin duda alguna, yo, en especial, Miriel, o sea, Lupita, creo que no estás, ah, para pedirle más de lo que está haciendo, porque el desgaste físico que ha tenido, o sea, siempre está corriendo al par de todas, o sea, no hay un momento en el cual tú veas a Lupita Warbis caminar, creo que el problema va más allá de que no hay un, no, no le surten de balones, o sea, y hasta la fecha sigue, sigue siendo así, no hay una media cancha en la cual pueda hacerse del balón, y empezar a generar el juego, o sea, yo, yo le apostaría más a, a que una vez que trabajes las bandas, los extremos, eh, ya vas a estar del otro lado, ¿por qué? Porque ya consolidaste la defensa finalmente, o sea, todo el torneo adoleciste, y ok, ya lo tenemos, ahora va la media, la media tienes jugadoras importantes, o sea, bueno, tía Morán definitivamente sé que te la puede resolver sin problema alguno, o sea, tienes que recuperar a Marían Castro a la voz de, ya es tu jugadora clave, es la jugadora que puede marcarte la diferencia, o sea, tiene la técnica individual, solo le falta algo, algo, no, yo tampoco podría decir que es lo que le falta ahorita a Marían Castro, pero sin duda alguna, si tú la vuelves a encontrar a como fueron los primeros torneos, vas a estar del otro lado, definitivamente lo que pueda hacerte la media cancha a Miriel, pues también te va a sumar más, más que otra cosa, y te digo, si en la otra banda te encuentras a Andrea Ortega, y también la pones en sintonía, ya puedes dejar sin problema alguno a Gloria Narváez y a Lupita Gordis, en las puntas, porque sabemos que las dos tienen, se sacrifican por el equipo, yo lo que he visto es que las dos corren, suben y bajan, entonces, creo que en esa parte, sí tienes que buscar, y yo creo que para mí está más que claro dónde tienes que mover los hilitos, para conseguir lo más ansiado del fútbol, que es el gol. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Emma, veremos si el pueblo puede mejorar en este aspecto para este partido, y si no, al menos en los partidos que vienen en las siguientes jornadas. Leo, un gustazo que hayas estado otra vez aquí con nosotros, gracias por acompañarnos, y pues si tienes algún comentario final, adelante. Pues, sí, nada más decirle a la afición que estén tranquilos, es un proceso, estamos bien, de verdad, créanme que si no fuera así, yo mismo se los diría, me parece que el pueblo avaronil va bien, va en camino, y yo desde ahorita me mojo y lo digo, este pueblo va a llegar a repechaje seguro, eso se los puedo, se los puedo firmar, y del lado de femenil, no hay que dejar de apoyar a las chicas, es una situación adversa muy complicada, pero yo estoy seguro que se le puede dar vuelta, no veo cómo pueden llegar a Liguilla, pero sí salir del fondo de la tabla, ¿no? Conforme lo que ya hemos hablado, pues conforme eso mejore, me parece que podemos ver una mejor cara de este pueblo, y nada, nada, agradecerles a ustedes la invitación, y ya saben que es un gusto, y cada vez que se pueda, aquí estamos muy, muy complacientes de hablar de esto que nos apasiona, ¿no? No, gracias, gracias Leo, y pues veremos, veremos qué es lo que pasa este fin de semana, viernes 7.30 de la noche, por Azteca 7, Puebla contra Necaxa, y domingo al mediodía por TBC Deportes, Puebla contra Querétaro Femenil, y nosotros nos vemos el próximo martes, 8 de la noche, para una emisión más de La Hora Enfranjada, hasta entonces, nos estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!